Continuamos en este curso de dibujos animados y tengo de fondo aquí a esta sirenota, a una bella dama ahí en las profundidades del océano, de algún océano, en algo piensa ella, ¿no? Tal vez, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Prácticamente tenemos ya un compañero, ya hemos adelantado algo, entonces estamos retomando un ejercicio que pueden ustedes encontrar desde mi canal de YouTube en una lista llamada Dibujos Animados, por aquí abajito, ¿no? Pincel, símbolos, interpolaciones, dos y tres, uno, dos y tres, de esa forma podemos ver cómo llegamos a este documento, el símbolo de este pequeño amigo lo reutilicé en el ejercicio que les quiero mostrar, o que quiero desarrollar en este caso con ustedes, aquí va, Recordamos, es un clip de película, tiene alguna animación interna ese clip, pero acá él permanece la mayor parte del tiempo en un mismo lugar y lo que se mueve es el entorno, ¿no? Y nos da esa sensación de que algo ocurre, ¿no? Que efectivamente hay movimiento, de pronto sí la navegación y quien pasa ahí, pues esa sirenota, ¿no? Incluso notaron ustedes la reacción del bucanero, de los bucaneros o marinos que están en ese submarino, ¿verdad? ¿Quién no tendría esa reacción ahí cuando vea algo así de interesante, si se le aparece la navegación, corazoncito, pues? Es decir, un poquito también de animación directa, o animación cuadro a cuadro. Voy a ir a Adobe Animate, ¿sí? Nuestra chica la tenemos desde Illustrator, en una próxima ocasión veremos de qué manera podemos llegar a un trabajo como este, que sin ningún problema vamos a poder traer a Imate para interactuar o, en cierta medida, recrear el escenario o crear los personajes, lo que sea, ¿no? En este caso, pues, es una imagen en formato PNG, ¿bien? Así que voy a trabajar sobre la suposición de que ustedes, pues, pueden tener ya los recursos en formato PNG, porque conserva la transparencia de fondo, más bien, ¿no? Luego, como les digo, podemos abordar la manera en que llegamos al arte, en este caso, ¿no? De todas maneras, esto también se puede, se puede trabajar en Flash, es de acuerdo a la, o en Anime, de acuerdo al gusto que tenga cada uno de ustedes. Y, por supuesto, también tengo aquí en esta misma lista de videos, algunos recursos que les pueden ayudar al momento de dibujar, ¿no? E incluso uno en donde, eventualmente, partimos desde un trabajo en Illustrator, y luego lo llevamos a Flash, en este caso, ¿no? Hoy en día, Animate CC, o Animate CC, como queramos. Voy nuevamente a Animate, ahora sí, rápidamente, simplemente voy a crear un nuevo documento. Este documento quiero que tenga un ancho de 1920 por un alto de 1080 píxeles. Entonces, 24 cuadros por segundo, fondo blanco, etcétera, lo normal, lo voy a decir a Aceptar. Ahí está, voy a presionar el comando Manzana 2, o tecla Comando 2, en Control, en Windows, perdón, Control 2. Voy a retroceder un poquitito, y ahí tenemos nuestra mesa de trabajo. La combinación de teclas es Comando Alt, Shift y R, para que veamos las reglas, ¿no? Aquí las estoy viendo, y tenemos entonces otras opciones que de pronto no vemos chiquito por acá, como esta que se llama Centrar Escenario, ¿no? Y fíjense lo que nos hace, ¿no? Voy a mover esto hace un poquitito, le digo Centrar Escenario, y ahí está. Me deja, pues, valga la redundancia, el escenario en el centro de este espacio de trabajo, o en la ventana del documento que tenemos acá. Ahora, no tengo que crear nuevamente los símbolos, por ejemplo, nuestro querido amigo, el submarinito, porque como tengo ese documento abierto, ya les había mostrado, simplemente desde la ventana, el panel biblioteca, yo lo tengo aquí a la derecha abajo, puede que usualmente esté arriba al lado de las propiedades, pero yo reorganicé mi interfaz, pues, de trabajo, de acuerdo a mis preferencias, ¿verdad? Entonces, aquí en esa ventana de la biblioteca, voy al menú que tengo acá, que se llama tal cual el documento que tengo en ejecución, que en este caso es Intítulo 2, porque no le he dado nombre, pero puedo ver los demás documentos, pues, que tengo en ejecución, ¿no? Entonces, voy a decirle aquí, submarinito o submarino, y aquí encuentro a mi querido amigo, y simplemente lo voy a llevar al escenario. Ahora voy a venir nuevamente a la biblioteca de Sin Título 2, y encuentro que efectivamente está el submarino y los recursos que se emplearon para la creación de este clip de película. Insisto, ahí en la lista de YouTube que le relacioné, pueden ver cómo llegamos a esto, ¿no? Si yo doy un doble clic en él, puedo ver que tiene efectivamente unos elementos internos, que además también son clips de películas, como la hélice, ¿no? Que tiene una animación ahí, voy a irme aquí nuevamente a la escena desde por acá. Si decimos manzana enter, encontramos, pues, burbujitas, el periscopio, la hélice, y el cuerpo como tal de nuestro querido amigo, ahí en constante movimiento, como clip de película, listo. Lo que sí voy a hacer, como si no lo hubiera hecho bien, podría taraerme también la sirena que tengo acá, luego la sirenota, la llame yo, porque pues semejante sirenota. Simplemente, pues, voy a ir al menú archivo, le voy a decir a nuestro querido amigo, Animate CC, que quiero importar al escenario una imagen, que en este caso está en formato PNG, es esta chica. Ahí está nuevamente, no me canso de ver esa belleza. Ahí está, con transparencia de fondo, voy a decirle que abramos esto de por acá. Esperaré un momento, porque pues la imagen es medianamente grande, ¿no? Como les dije, yo la desarrollé desde Adobe Illustrator. Voy a dejar ver aquí los paneles. Y por supuesto, tuve como referencia una mesa de trabajo, que en este caso, pues, tengo ocultas esas mesas de trabajo, pero voy a ir aquí al menú ver, para decirle que me deje ver las mesas de trabajo, ¿sí? Mostrar mesas de trabajo, y yo tengo una mesa de trabajo, voy a ocultar aquí, solo una en este caso, solo una mesa de trabajo, voy a ocultar todo, que tiene una medida de 1080 de alto, tuve como referencia esa altura, y multipliqué unas cuantas veces el ancho, ¿no? Para considerar el fondo que quedara, pues, de acuerdo a mi necesidad. En este caso, pues, lo que movemos, entre comillas, lo que animamos más bien, pero sí, pues, se mueve, pero pues, recordemos que animar no es simplemente mover cosas, ¿no? La chica es lo que se desplaza y, pues, el entorno, ¿sí? Simplemente voy a seleccionar estas dos cosas, ¿no? Fíjense que tenemos nuestro submarino y nuestra chica. Están seleccionados los dos. Lo puede hacer con esta herramienta de transformación libre, con la herramienta de selección, clic derecho, y voy a decirle a este señor, o clic secundario, como gusten, que distribuyamos en capas. Miren, distribuir en capas y tenemos un atajo de teclado también. Shift, manzana, D. Shift, control, D en Windows, o bueno, podría cambiar la configuración, de acuerdo a la versión de la aplicación, etc. Ahora ya no tenemos solo una capa, sino tres, ¿sí? Pero tenemos una capa que sobra, que se llama simplemente capa 1. Bueno, podría utilizar para traer otra cosa, en este caso lo voy a hacer. Voy a tener seleccionada esta capa y voy a ir nuevamente al menú, perdón, archivo, importar, importar escenario, y voy a traer el mar. En este caso se llama así, ¿cierto? Un poco de Spanglish. Ahí está. Sí, es como una leve confusión idiomática en mi parte, pero fíjense que ya, voy a acercarme un poquitito. Si ustedes tienen un poco, revisan acá a nuestro amigo Miriam, que podría ocurrir algo así, ¿no? U, 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 o con el fondo. U, 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 ahí está. Voy a situar los elementos en donde corresponde, y esta capa pues de acá la voy a llamar mar, u océano, como sea. Mar, voy a dejarlo así. Listo. All deep, Lucy, ahí está. Nuevamente voy a dejar a esta chica acá, y por lo pronto voy a trabajar con una interpolación clásica. Yo lo hice también con interpolación de movimiento, pero genera algunos conflictos, como por ejemplo, noten que mi sirena, mi sirena en este caso, no puede ir más allá de determinado punto. Estoy acá con la sirenota, me voy a situar por aquí. Les voy a mostrar, esta es una interpolación de movimiento, ya les había mostrado en esos otros videos, llevo por acá, y él por defecto la devuelve. ¿Por qué? En ese caso, pues sigo investigando. Si alguien sabe, y me puede comunicar, me puede compartir ese conocimiento, lo agradecería infinitamente. Sí, pero encuentro que la interpolación de movimiento tiene ciertos limitantes, o bichitos, o bugs, como quieran. Algo ocurre ahí. Por lo tanto, pues prefiero hacerlo con la interpolación clásica. Entonces, comenzaré con la sirenota. Nuestro amigo está ahí quieto. Ah, bueno, vamos a, eventualmente, a modificar acá el orden, ¿no? Porque la sirena está delante, y de pronto con esas caderotas, o con la caderota más bien, me oculta mi amigo el submarinito, y no conviene. Entonces, voy a dejar esta capa en medio, la sirena y el submarinito, hacia esta arriba. Seleccionado este objeto, voy a ir a la ventana que se llama alinear, para ubicar esto respecto al escenario en el centro, en términos horizontales y verticales, o término horizontal y vertical. Voy a llevarme esta ventana hacia acá, para acoplarla con esta otra aquí, es decir, para tener, bien es lo sencillo, tener un grupo de transformación, ¿no? Tengo alinear y transformar, tal vez ahí ya los ordeno de acuerdo a, a los parámetros que son relativos, ¿no? Bueno, entonces, voy a crear una interpolación, o bueno, primero vamos a pensar también, cuánto durará esta animación, digamos que, por cuestión de tiempo acá, podemos hablar de unos, tanto, unos cuantos segundos, de pronto unos 5 segundos, 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, y 2, 12, ¿cierto? Entonces, 120 frames, recuerden que estamos a 24 frames por segundo, entonces, de ahí esa, demostración de ingenio matemático, de quien les habla. Al presionar la tecla F5, he prolongado la exposición de estos fotogramas, hasta el 120, recuerden, menú insertar, línea de tiempo, y tenemos la opción fotograma, aquí está precisamente el comando que les mencionaba, también fotograma clave, fotograma clave vacío, F5, F6, y F7, en ese orden. Ahora, conviene convertir en símbolo, los elementos que vamos a interpolar, así que, ya seleccionada la sirenota, voy al menú modificar, convertir en símbolo, el comando es F8, y lo va a llamar, Sirenota Tutorial, es un clip de película, lo mismo acá, F8, para el océano, vamos a llamarlo sí, tutorial, está clip de película, perfecto. ahora voy a crear estos dos fotogramas clave, les voy a crear su interpolación clásica, clásica, por lo que les mencionaba, sobre el lío ese, con la interpolación de movimiento, que encontré en estos ejercicios, que hice previamente, me devuelvo aquí a nuestro archivo, recuerden guardar, no, yo ya lo guardé ahí, bajo cuerda, pues, siempre es importante, guardar el documento, para no perder el trabajo, llevado a cabo, bueno, voy a ir de pronto, por este lado, y vamos a seleccionar, con la herramienta de transformación libre, a nuestra chica, y la vamos a desplazar, digamos, que lleguen acá, esa, esa caderota, pues, que llegue ahí, ya que le dio un infarto, al capitán del submarino, ahí está, probamos de pronto, sí, tal vez muy lineal, entonces, voy a seleccionar, aquí este frame, y, y le voy a dar un poquitito, de rotación, vamos a ver cómo se ve ahora, oh, tal vez, digamos que acá, puede subir un poquitito más, y tal vez, rotamos en otro sentido, oh, qué tal ese movimiento de cadera, esta sirena, viene esto así, viene acá, que rote otro poquitito también, este fotograma, lo voy a seleccionar solito, di clic en el, o doy clic afuera, y doy clic en el, y lo he movido, como pueden notar, para que acá, esto suba un poquitito, y ahí sí, ya que le da un, infarto, ahí sí le da un patatus, a todos esos marineros, o a la tripulación, pues, aquí viene, oh, por Dios, cierto, el susto, o más bien, el impacto, esa sorpresota, después de, quién sabe cuánto tiempo, sumergido, sin ver, algo tan, tan hermoso, como esa sirena, que tenemos por ahí, muy bien, digamos que, que ya se va a detener ahí, listo, ya sé que ahí, que está el encuentro, entre uno y otro, voy a mover un poquitito, estos fotogramas, ya vimos como, un clic afuera, selecciono solo uno, y lo movemos, un clic nada más, y lo movemos, porque fíjense, cuando doy clic sostenido y arrastré, ahí estoy seleccionando varios, ¿verdad? Listo, entonces, vamos a probar nuestra animación, manzana 2, para que el escenario, se encaje en la ventana del documento, tecla enter, para hacer la prueba, ahí está, oh, excelente, resta ahora, generar la interpolación, con el océano, así que, digamos que en este caso, al inicio, voy a desplazar un poquitito, esto, luego vamos a decirle, que esto se mueva, se va a mover, para evitar eso, que acabó de ocurrir, me voy a bloquear las capas superiores, voy a mover esto, hace un poquitito, ya no a un ritmo, tan frenético, como el de, el del, vamos a darle una rotación, también de pronto, como el de la sirena, si pues, si nos fijamos, lo que está, en lontananza, o lo que está más lejos, pues, veríamos que, nos da la impresión, de que se mueve, de una forma más lenta, ¿no? si miramos a las montañas, cuando vamos en el transporte público, por ejemplo, acá en Bogotá, a los cerros, pues, pareciera que ellos están ahí quietos, ¿no? mientras todo lo que está más cerca, se mueve a una velocidad, mucho más, eh, cercana, a la nuestra, pues, es decir, de acuerdo a los planos, y a la distancia, entenderíamos que hay una dinámica, de movimiento diferente, espero no, 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 no haber sonado demasiado confuso, o bueno, confunde y reinarás, acá de pronto, si sigue el mar moviéndose, de a poquitito, entonces, un poquitito de movimiento, eso, voy a hacer la prueba nuevamente, manzana 2, o control 2 en Windows, voy a reducir un poquitito, el tamaño, acá en altura de la ventana, línea de tiempo, nuevamente, tecla enter, wow, y ahí está, sí, eh, vamos a añadir un plano, un plano superior, un plano más cercano, ah, no es necesario crear la capa, perdón, un plano aquí, y de pronto que pase un alga, o una serie de algas, o algo así, y ya las tengo listas, en, aquí guardé, en la carpeta, en donde tengo los recursos, también como imágenes, JP, perdón, PNG, están, son estas de por acá, las desarrollé en Illustrator, las exporté como PNG, con la ventana, exportación de recursos, exportación de recursos, vuelvo aquí, y voy a, importar, en este caso, con el, con el menú archivo, importar directamente al escenario, ops, un momentito, que, por lo que estoy en una capa, bloqueada, entonces, al estar ahí, no me va a dejar traer nada, voy a decir importar al escenario, y voy a traer, eh, de pronto, vamos a traer un par, al azar, estas, de pronto, esta no, esta, así, para ver que ocurre, fíjense entonces, que, me ha dejado, las algas, en la misma capa, del submarino, no, pero, digamos que no habría tanto lío, verdad, porque como no tenemos aquí, interpolación, y no tenemos problema, podemos redistribuir nuevamente, esto, en capas, seleccionando todo, yo bloqueo las capas inferiores, selecciono todo, comando control, a, window a, comando a, o manzana a, en windows control a, perdón, clic derecho, distribuir en capas, excelente, vemos que aquí me ha, como su nombre lo indicaba, ordenado, o posicionado, cada uno de estos elementos, en una capa, correspondiente, si los voy a interpolar, si los voy a animar, también, conviene entonces, crear el símbolo, necesario, en este caso, también un clip de película, alga, 01, ahora el otro, esto es con el comando F8, alga, 02, aunque yo realmente presiono, función F8, porque la tecla F8, por defecto, está para ejecutar el iTunes, o la aplicación que tenga, para reproducir música, o video, y vamos por, el tercero, al, perdón, alga, 03, pero, nativamente, sería F8, nada más, no, algunos teclados, traen esa configuración, las teclas de función, para, abrir o ejecutar, alguna aplicación, en particular, como le reitero, lo que tiene que ver, con música, de pronto, así que vamos a decir, que esto de pronto, aparezca así, y, y, sí, listo, así que tenemos, bueno, que bloquear la capa, del submarino, para evitar, sorpresas, selecciono los fotogramas, clic derecho, crear interpolación clásica, ahí está, empieza nuestra sirena, vemos que aparece así, oh, ahí está, y, digamos que, voy a mover estos fotogramas, los seleccioné los tres, como se dieron cuenta, un clic sostenido, y los barrí, uh, ahí generé los sombrie, digamos que acá, aquí ya empieza a moverse, el que corresponda, bueno, no era este, vamos a poner esto así, este pronto, F6, los voy a escalonar, y F6, ahí está, digamos que este de por acá, ahora sí, aquí esto los creé, para que conserven la misma posición inicial, no, aquí se voy a generar un movimiento, junto con una leve rotación, o, busque así, otro poquitito por acá, ya se fue, también con una leve rotación, continuamos con este por acá, voy a poner el punto, en este caso, dar un clic, en la línea de tiempo, un F6, ha seleccionado este muchacho, ups, perdón, recuerden, tengo la herramienta de transformación libre, y moví sin querer el pivote, voy a llevar esto así, con una leve rotación también, digamos que esto sube así, y por acá, en este caso, también sale, se fue así, tan, de pronto ella acelera un poquitito, respecto al otro, también hagamos una rotación, para que no sea tan lineal, así como tan en zig zag, viene acá entonces, F6, F6, a ver, a ver, qué pasó, F6 está, ya ahora sí, ups, lo presioné dos veces, perdón, viene pronto por acá, luego, hace su aparición por este lado, digamos que pasa, también un poco rápido, así, y se ha ido, listo, por acá, pum, una leve rotación, manzana 2, tecla enter, para reproducir, ups, bueno, vamos al inicio, shift, y la tecla coma, hace un rebobinado, o desde por acá también, este control de reproducción, podemos hacer lo mismo, un, va de un pequeño error, como notan, no, fíjense que aquí aparece, aparece ya esta primera alga, dentro del cuadro, entonces, es como un fliqueo molesto, hagamos más bien, que entre al cuadro, ahora sí, nuevamente manzana 2, tecla, shift, coma, para rovinar, tecla enter, para reproducir, bien, tal vez debería andar esto un poco más rápido, así que vamos a recortar el espacio que tenemos entre los fotogramas clave, pero en este caso en la línea de tiempo, ahí estaríamos interactuando entre los espacios de fotogramas claves en línea de tiempo, espacio entre fotogramas, o el espacio entre dibujos acá en el escenario, bien, hacemos lo propio por acá, tan, de pronto así, otro poquitito de pronto por acá, este que esté de pronto así, a ver qué ocurre, ahí al azar, ops, a ver, a ver, uno solo, uno solo, un clic sostenido, un clic, perdón, nada más, suelto y luego vuelvo a dar un clic, ahí sí, sostenido para desplazar, de uno en uno, y este pronto llega por acá, no, vamos a ver nuevamente, rovinamos, reproducimos, hasta que llegamos a donde esa sirena varada en el mar, como dirían los héroes del silencio, bien, espero, ah bueno, antes, recordarle lo importante que es guardar, les recuerdo, mi nombre es Alexander Marroquín, espero que este tutorial haya sido de ayuda, nos estamos viendo en una siguiente sesión, de este proyecto, que estén muy bien,